Luego de que el Senado de la República sellara el destino de los fideicomisos para el próximo año, los familiares de personas desaparecidas no se quedarán de brazos cruzados, indicó Silvio Ortiz, representante del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción. Estamos buscando un amparo colectivo, o sea, colectivo de todos los colectivos, un gran amparo en donde más que nada vamos a pelear la violación a los derechos, porque este derecho ya había sido ganado, ya había sido otorgado y fue violado desde el momento en que no lo respetaron. Silvio Ortiz detalló cómo se benefician todos los familiares de víctimas de desaparición con este fideicomiso. Porque una cosa es lo que el apoyo federal daba y otra lo que el apoyo federal le otorgaba al Estado para que el Estado apoyara a las familias que no tenían del fuero federal denuncia. Dicho amparo aún se encuentra en fase de planeación. Pero es que hay que ser bien estrictos en la manera de evaluarlo y de fundamentarlo y de hacerlo, porque ahorita como se están manejando las cosas, créeme que no tengo confianza del gobierno. Derrick Vaquera, Meganoticias.